Dramas Hemos pedido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo La constitución nacional me confiere como presidente de la nación he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para cubrir la ley del orden El día que vinimos con primera vez a esta plaza el 30 de abril de 1977 vengo a pedir perdón del estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia Un matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia Queremos al hombre y a la mujer porque Dios creó al hombre y a la mujer no creó a Daniel No quedarnos ni con odios ni vencores ni querer revanchas sino que más podemos hacer Tramas Hablamos de derechos humanos Muy buenas tardes Estamos en un nuevo encuentro de tramas aquí en Cacán FM Buenas tardes Alba Buenas tardes Leo ¿Cómo estamos en esta siesta nublada? Fresquita No sé si tanto, ¿no? ¿Cómo le llevan? Hola, buenas tardes compañeros ¿Cómo están querida audiencia? Buenas tardes y acá tratando de asumir el día a día de esta vida pero por suerte uno se encuentra con gente linda y bueno Supongo que los lindos somos nosotros Sí, totalmente con los compañeros que ayudan Buenas tardes querida oyentada de tramas Buenas tardes Albi, buenas tardes Robert Antes quisiera agradecer a Víctor Ivar por la invitación a la presentación del libro Trilogía Años de serpientes Algo en el aire y traje de lirio de Jorge Paola Antonio, autor de Catamarca El evento estuvo organizado por el Guadal de Víctora la Dirección General de Cultura y la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca que hoy día está cumpliendo años Está cumpliendo años, exactamente no sé cuántos años, muchos La querida ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca No tengo el número Por estos lares deben estar cumpliendo unos 20.000 341 años de la capital 341 años de que Don Fernando no, Fernando era Fernando de Mendoza y Mate de Luna fundara esta ciudad después de que recorrió un poco anduvo paseando La verdad es que es interesantísima la vida de Fernando de Mendoza de Mate de Luna quien fundara San Fernando del Valle de Catamarca Resulta curioso el hecho de que Fernando y San Fernando pero en realidad se dice que se le puso San Fernando porque llegó al Valle un 30 de Mayo que es, digamos, en el calendario de los Santos el día de San Fernando en fin son datos pero Fernando estuvo en la isla de Margarita fue gobernador y capitán general de la isla de Margarita y estuve buscando y la isla Margarita es la perla del Caribe es forma parte del territorio venezolano ningún sonso Fernando estaba ahí y estuvo muchos años muchos años hasta nació en 1620 y hasta 1654 estuvo gobernando esta isla que Cristóbal Colón la llamó la perla y la bautizó con la Asunción por haber descubierta por haber sido vista por él el día de la Asunción de María luego no solamente fundó la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca Fernando Mendoza y Mate de Luna sino que también llevó a cabo el traslado de la ciudad de San Miguel de Tucumán desde Ibatín a su ubicación actual recordemos que la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca también tuvo sus traslados creo que en palabras de Ponferrada se llama La Pase Andera ¿no? sí 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 anduvo ahí por por Londres ¿no? no me acuerdo cómo era el nombre de Londres y no sé cuánto ahí en en donde es ahora actualmente Londres ¿no? que no eran digamos un no tenía el beneplácito de nuestros pueblos originarios lo que los llevó a a algún derrotero ¿no? en en mayo de 1683 hay una real cédula que crea la provincia de Catamarca para cual para lo no esto es en situación me parece creo de virreinato ¿no? claro entonces para lo cual los territorios de Tucumán la rioja de Santiago del Estero debieron cederle digamos una parte del territorio una parte del territorio para crear digamos este este nuevo territorio así es después la historia creo que en cuanto ya veremos porque está también como efemérides que ha pasado el día del historiador sí ¿no? recordando la figura de Dean Funes que es también el nombre de una ciudad de Córdoba pero en realidad remite a Gregorio Dean Funes que es ha sido una figura súper importante para la revolución de mayo y redactó cerca de 1812 muy cerca de los años de la revolución de mayo y de la independencia tres tomos del ensayo historia civil del Paraguay Buenos Aires y Tucumán y es la primera escritura entre comillas oficial del proceso revolucionario de mayo él llega a Buenos Aires y inmediatamente según cuentan algunas fuentes se adhiere a la causa nacional ¿no? de independencia ¿no? de revolución de mayo y desde el año 2002 el congreso nacional sanciona como el primero de julio el día del historiador para homenajear escritores investigadores profesores y aficionados dedicados al estudio y al análisis de los acontecimientos de carácter histórico que cosa ¿no? los curas y la escritura de la historia ¿no? acá creo que yo no soy muy muy de curas pero si me parece que hay que reconocer a Ramón Rosa Olmos creo que fue el primero que habló de Felipe Varela no en términos de bandido sino que de alguna forma hizo un un análisis un poco más apegado a los documentos y no tanto a esta forma de denostar lo que fue Felipe Varela y creo que no sé si él también fue el que toma lo de Eulalia Ares creo que también fue Ramón Rosa Olmos bueno sí ha sido muy destacado en su tiempo es decir la bibliografía para tener en cuenta por muchísimos años hasta que aparecieron los nuevos del siglo XX fue Rosa Olmos sí efectivamente tengo por nombrar uno que que es de acá o por lo menos que escribió desde aquí exactamente que me parece digamos esto ¿no? también reconocer de alguna forma nuestros nuestros historiadores la gente que ha investigado que ha intentado podemos poner una una palabra desde nuestro lugar y de nuestra gente ¿no? Federico Pais también claro sí 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 hay muchos ¿qué más tenemos por ahí? lo bueno esto ¿no? la ciudad creo que ha crecido muchísimo en estos años por lo menos desde lo que estoy yo aquí en Catamarca cómo se ha extendido cómo ha crecido incluso en estos últimos años cómo ha se ha puesto más linda me parece ¿no? tenemos siempre que haya dinero para las obras públicas sí y teniendo buenos arquitectos y asesores sí se mejora sí la a ver creo que a ver plata siempre hay todo depende de dónde el que está digamos dónde la pone porque dinero hay siempre yo creo que vivimos en una ciudad hermosísima sí digamos por ahí digamos a ver yo hace cuarenta por ahí años que que vivo por lo menos en la capital o cerca y se ha extendido y se ha extendido no solamente ha crecido sino que creo que en estos últimos años se ha puesto mucho más linda las plazas las calles digamos hay habido un crecimiento desde la infraestructura hay mucho cuidado hay mucho cuidado en los espacios públicos sí 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 y eso hace ¿no? a la a la a la socialización ¿no? digamos porque cuando la plaza del barrio está linda es un hecho de que la gente va a las plazas a compartir a estar a tomar mates a los chicos a a conversar con los vecinos a las vecinas a encontrarse digamos me parece que es un espacio una inversión en 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 esta reconstrucción del del tejido social ¿no? de volver a a encontrarse porque si la plaza digamos es fea no tiene silla no tiene bancos no tiene iluminación por ahí la gente no no va a ese ese lugar o se va a una plaza que está digamos más lejos de la que tiene ahí capaz que unas cuadras parece que es una cosa interesante creo que le han puesto wifi también ¿no? en este último tiempo acosplándose a la a la tecnología bueno parece cosas que que oscurren dimos en nuestra en nuestra provincia una cosa que también ocurre o que está ocurriendo y que me llamó la atención es que se están por licitar viviendas eh en el parque la gruta no no puedo separarlo dimos esto a partir del del de lo que es el ministerio de vivienda y urbanización de la provincia dimos hasta el año pasado eh todo lo que era valle chico dimos eran son viviendas sociales que la gente que está inscripta en el IPB dimos se hace un sorteo en algunos casos o en algunos otros digamos se ve en los años que está digamos inscripta dentro del IPB y en base a ese orden es que se van asignando las viviendas me llamó la atención de que ahora se haga una licitación o sea que dimos como que se rompe un poco el sentido de la de la vivienda social o de la vivienda como un como un como un derecho dimos porque lo que está haciendo acá es dimos el que tiene más plata compra la casa y se la lleva dimos se se pasa digamos la la cuestión económica pasa por encima de lo que es el el derecho humano a tener una vivienda para para instalarse para no tener que estar dependiendo de un alquiler no solo en términos del monto del alquiler sino que todo lo que significa cada dos años estar viendo a dónde va a ir a parar tras todo el despelote del del traslado toda la cuestión administrativa de del seguro de la garantía de los garantes de bueno todo eso que es una una complejidad digamos que la gente que que no tiene vivienda cada dos años tiene que afrontar eso me parece que esta medida que no la puedo o no se la puede o no se la podría ¿no? de despegar de este de este colectivo de mi ley que se empieza a llevar puesto todo ¿no? digamos incluso este derecho a la a lo que sería la la vivienda o de lo que es el ministerio de de urbanización y de vivienda en el sentido de eh facilitar el acceso a los que no tienen vivienda a que puedan digamos tenerlo eh seguramente creo que son 68 viviendas las que se van a que se van a licitar y bueno la gente digamos que tenga el dinero que tampoco es digamos fácil creo que tienen que poner 15 millones por lo menos lo mínimo para acceder o sea para entrar en la licitación y después una vez que se cierre supongo que verán quién es el que puso más plata o prometió poner más plata y esos sean los que se llevan las 68 casas que bueno digamos por un lado eh si van a tener una vivienda por otro lado me parece que se rompe ahí algo ¿no? eh que no no está tan no está tan bueno digamos de desde el punto de vista del estado ¿no? porque bueno si lo hace una empresa y una empresa compra un terreno y construye casas y después las vende bueno está todo su derecho de poner el precio y hacerlo como quiera ahora que el estado entre en esa cuestión de licitar me parece eh no que no está tan bueno para decirlo de alguna forma quizás está teniendo esa posibilidad ahora con con el despliegue que está mostrando el gobierno nacional claro sí que primero está el mer jajaja el mercado así es entonces eh favorece a que eh digamos nuestros representantes locales eh imiten sí no situaciones que son totalmente adversas al pueblo que que está requiriendo ¿no? tener un techo digamos porque el estado no tiene una función de hacer negocio sino el 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 nacimiento de un estado es generar el bienestar de una sociedad digamos para eso existe el estado digamos como que se invierte ¿no? digamos empiezan a ser eh el estado empieza a ser el benefactor de lo que la sociedad genera y no no al revés eh bueno parece que hay una bueno esto ¿no? eh no se lo puede despegar de lo que está ocurriendo y de lo que está haciendo el presidente con los fondos que antes recibía la provincia que dejó paralizó toda la obra pública eh digamos hay digamos cientos o miles de razones eh digamos si esto funciona el el ministerio de aquí de vivienda con ese ingreso podría digamos generar otras viviendas más y movilizar a todas las que son las empresas constructoras y eso favorecería que eh haya más trabajo por lo menos en esta en la construcción de viviendas que sabemos que que dinamiza mucho la economía o sea eh es totalmente digamos entendible si uno lo mira por ese lado ahora eh me parece que hay un retroceso digamos en términos de derechos y en términos de de las funciones reales que debe desempeñar el Estado eh y hablando de de esta de esta gente eh finalmente don Sturzenegger llega al ministerio después de haber hemos mostrado ahí con la parva de lo que era la la ley base lo que era el DNU de estar en una foto ¿no? junto con todos los ministros mi ley sentadito en el medio y este como especie de no sé de muñeco de torta ahí con incluso con otro color era celeste el traje que tenía mientras todo el resto estaba de azul o de negro eh llega este Sturzenegger a al Estado como eh el ministro de desregulación y transformación del Estado que eh en términos creo que eh más sencillos de 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 decir sería de desguace esa desregulación es el desguace es el el destruir digamos todo lo que tiene el país y rematar y entregar todo lo que es eh el Estado viendo lo que es este el presidente y lo que dice digamos eh en términos de de qué es lo que quiere para para el Estado que es destruirlo ¿no? en en algunas de las funciones del 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 Ministerio bueno pues conoció el eh que es lo que cuáles van a ser las funciones de ese la competencia de este Ministerio de regulación y transformación me llamó la atención a algunos algunos puntos que dice que entender junto con las áreas competentes en la formulación elaboración y ejecución de la política nacional y los proyectos relacionados con la desregulación económica y reforma del Estado eh en el cinco dice entender elaboración de políticas tendientes a aumentar la competitividad eliminar cargas burocráticas facilitar el funcionamiento de los mercados impulsar el crédito disminuir regulaciones y controles aumentar la libertad económica disminuir los costos del sector privado y productivo eh parece que un Ministerio de para favorecer las empresas y no para favorecer lo que es el Estado o las competencias del Estado en su función de recaudar para generar el bienestar de la población ¿no? eh el seis dice impulsar las acciones necesarias para que el dictado de actos administrativos que propicien la simplificación y o supriman las restricciones de la oferta de bienes y servicios así como aquellas exigencias normativas que distorsionen los precios del mercado en coordinación con las áreas competentes eh estas son funciones casi legislativas porque cuando habla de normativas la el único poder del Estado que genera normas es el poder legislativo digamos acá como que le está confiriendo esas atribuciones a este ministerio que se complementa con el que sigue que dice participar junto con las áreas de competencia en la materia en la revisión de esquemas tributarios exenciones impositivas y regímenes especiales que generen privilegios o distorsiones en el funcionamiento de los mercados y la economía supongo que le van a sacar el subsidio a Mercado Libre ¿no? a Galperín digo esto el esquema tributario exenciones impositivas todo lo que tiene que ver con tributos es función exclusiva del poder legislativo el poder ejecutivo y el judicial obviamente no tiene ninguna posibilidad de tener esas funciones de regular los tributos de poner tributos nuevos o de modificar los tributos digamos que están actualmente no sé como si dijera a partir de mañana el IVA en vez de ser 21 va a ser el 25 y lo van a pagar solo los no sé los que compren en negocios de barrio que podría ser totalmente digo esas atribuciones o esas facultades no le competen de ninguna forma al ejecutivo y este ministerio es parte del ejecutivo bueno así que lo tenemos de nuevo a don Sturzenegger que es el que estafó a los argentinos con el megacaje en el 2001 con De La Rúa y que terminó en esa explosión de aquellos años que volvió a hacer lo mismo cuando fugó todos los 45 mil millones que pidió Macri al FMI y que zafó digamos de esto porque con estos dos y con el megacaje se arvió un proceso judicial y los que le dan el pase a la libertad son los dos jueces Irursun y Farah que casualmente son los mismos que tienen hoy encarcelados y como presos políticos porque lo son a los que están todavía privados de la libertad por los el reclamo digamos popular que se hizo cuando se trató la ley base bueno para nada feliz la llegada de don Sturzenegger no veo que vaya a mejorar nada sino que vamos seguimos yendo digamos para atrás es decir es necesario tener una persona avesada para estas coyunturas que parece que se van a terminar siendo de por siempre porque tenemos un DNU que sigue vigente y el solo hecho como lo explicó Unión por la Patria en el Senado con alguien tan importante como el senador Mayans que tiene una pedagogía para que no te olvides nunca sobre lo que nos pasa en la historia de este solo argentino de latinoamérica y es una persona que bueno tiene su oficio y el tema es ese que la situación que estamos viviendo ahora se debe a eso no es cierto a tener el DNU y las facultades delegadas es decir mientras eso va a venir Stusenegger creo como principal digamos personaje que ya lo conocemos o va a venir otro el nombre no importa claro sí pero nosotros ya nos da cosa si los más jóvenes escuchaba a los periodistas que son jóvenes dice va a ser por tercera vez en mi vida que voy a tener que padecer este personaje se imaginan los que somos más viejitos hemos tenido Stusenegger desde hace mucho tiempo sí 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 totalmente ¿no? un personaje nefasto que lo bueno lo vamos a volver a sufrir y bueno ¿qué más teníamos? bueno se iba a tratar en el Senado la la nueva fórmula de movilidad jubilatoria el Frente de Todos había pedido que se trate sobre tablas recordemos que había tenido tiene media sanción de la Cámara de Diputados la idea era poder tratarlo dentro del Senado y que esa que ese proyecto que tenemos con media sanción pudiera ser efectivamente una ley y que los jubilados que están cobrando dos mangos eh por lo menos pudieran tener algo que que si bien está lejos de lo digno por lo menos se acerque a a eso ¿no? eh bueno no no ocurrió eso vemos la unión cívica radical esta unión cívica que que está lejísimo que ha quedado lejísimo de de aquel Irigoyen de de Ilía de incluso de Alem en estos días digamos también falleció ¿no? digamos el aniversario el 1 de julio igual que Perón el aniversario de del fallecimiento de Irigoyen de Leandro en Alem también eh de Ilía de Alfonsín digamos estos parece grandes hombres del del radicalismo eh con los que esta unión cívica radical de hoy me parece que no tiene nada que ver y digamos usa las figuras estas para para referenciarse pero eh hacen digamos lo lo contrario ¿no? y me parece que se ha puesto como de moda eh lo de hablar mal pero votar bien bien digamos para el gobierno ¿no? claro o sea uno lo escucha a De Loredo lo escucha digamos a muchos diputados y senadores le hacen entrevistas y hablan peste del gobierno dicen que el gobierno es malo por esto por lo otro por lo otro pero el momento de votar votan a favor entonces me parece que hay una una práctica publicitaria diría ¿no? digamos de de hablar mal para cuando le hacen una nota en los medios de comunicación eh porque eso aparentemente es lo que queda en la gente porque después es muy difícil que alguien se vaya a fijar eh cuando sale una ley aprobada o no aprobada quién es los quiénes son los que votaron a favor o en contra en el en diputados se vota por a favor por 140 y quedan 100 o sea son 200 creo que de verdad por los 250 son los los diputados eh y en el senado son 70 y pico eh digo nadie o poca gente salvo los que están muy metidos en la cuestión y tienen un interés particular en general se fija después a ver de esos 250 quién votó a favor de esta ley y quién no entonces queda ahí como de Loredo como habló mal la gente o una mayoría podría pensar de que votó en contra y no digamos este radicalismo blue radicalismo blando igual que el otro peronismo también este diverso eh están digamos apoyando cada una de las medidas que que está proponiendo eh mi ley así es como se aprobó digamos en el senado la esta ley base y como volvió a diputados y se volvió a aprobar y finalmente hoy es una ley también como en el senado eh en el diputados no se ha logrado que se trate el eh el rechazo al DNU digamos porque tampoco digamos tampoco quieren tratarla y eh bueno esto que ocurrió este el jueves pasado respecto de los de los jubilados ¿no? de negarse a tratar este este proyecto que es una necesidad y muy periosa los jubilados eh no estamos hablando de los jueces jubilados estamos hablando de la gente que lamentablemente es muchísima que cobra la mínima de jubilación que son poco más de no sé doscientos mil pesos están ahí ¿no? o sea que aquí con cómo vive alguien hoy con doscientos mil pesos y de electricidad capaz que tiene veinte o treinta mil pesos nada más ¿no? eh parece que hay una un 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 algo de mala gente digamos no sé por dónde meterlo porque no lo puedo entender de otra forma bueno lo importante destacar son la parte histórica que nos ha tocado vivir a todos los seres humanos que hemos comprendido qué es el estado y qué es el gobierno por eso por ahí dijimos que el estado fue asaltado por una banda que fue en la dictadura es decir tomó por asalto ¿no cierto? al estado una dictadura militar cada tanto el neoliberalismo a través de el las elecciones que son elecciones democráticas no deja de ser un asaltante al estado entonces hay mucha confusión con esto que vos decías compañeros cuando tienen atribuciones del ejecutivo cuando se toma atribuciones que son del parlamento y no del ejecutivo y esto de los discursos hoy escuchaba un señor que si no lo hubiera agarrado desde un principio sabiendo qué es lo que le preguntaba el periodista pero no sabía quién era el señor en realidad hasta que lo grabé al nombre y es Diego Aguilar que fue un embajador en China cuando estuvo Macri por supuesto que no están de acuerdo en absoluto de la manera en que se maneja el presidente con respecto a los distintos países pero cuando fue lo de Lula dijo bueno pero Lula también dijo cosas feas y qué sé yo nada que ver digamos en comparación digamos nada que ver pero en el medio el discurso de este señor con respecto a la geopolítica es decir vos llegás a pensar realmente que es un nacionalista con C o una hasta te podría decir un nacionalista con Z ¿viste? pero nunca un liberal de terror ¿verdad? es decir vos lo escuchás y el de Loredo es nada es horroroso escucharlo horroroso yo creo que un niño que va una buena tiene una buena educación de 13, 14 años lo supera de Loredo pero este señor que fue embajador vos te la tragabas ¿eh? ¿por qué? porque son liberales de la vieja escuela que puede ser una UCD o un MIT entonces te confunde es del PRO después habla un joven que sí pasó por las filas del peronismo pero está en el PRO que es Yesa de apellido me fue el nombre entonces de alguna manera por eso se le mezclaba el discurso ¿viste? pero este y quería explicar también por qué porque bueno esas cuando sos un militante de donde seas y te fuiste formando como un cuadro ese es el tema la por ahí cuando vos no estás bien plantado y eso es lo que yo creo que les pasa de hace muchos años a nuestra población que una vez que hemos logrado tener una democracia es como que dijo bueno ya para eso elegí y me tienen que hacer lo que dice la constitución no, no es así yo este mensaje lo doy porque cada tanto tenemos este tipo cimbronazo y vos hablás de los jubilados y bueno no hay que olvidarse de Norma Pla entonces si bien es cierto Norma Pla salió y tendría su bagaje histórica digamos del lado de la izquierda pero eso no tiene nada que ver en el momento de defender los derechos y este programa se trata no es cierto de hablar sobre nuestros derechos sí, sí, sí sí, tal cual sí, evidentemente ha habido un relaje excesivo en pensar bueno que los derechos una vez que estaban en la constitución lo que estaban normados en alguna ley decíamos bueno ya está listo sigamos para adelante claro como que nadie los podría exacto como que son inamovibles desarticular claro son inamovibles y eso no es cierto y no evidentemente estamos comprobando que no es cierto incluso digamos en la práctica digamos porque hay cosas que siguen estando en las leyes no se ha modificado la ley no se modificó la constitución y nos hacemos los los distraídos para no decir los boludos digamos miramos para otro lado y digamos siga y vamos y vamos que siga y digamos son cosas digamos que dijo son excesos ¿no? parece que hay hay una sí, hay una una falla grave respecto de incluso digamos en todo lo que significa el neoliberalismo los distintos procesos neoliberales que hemos tenido en enseñarlos digamos en las escuelas ¿no? de enseñar qué es lo que significa qué es lo que significó en términos históricos cuáles fueron las consecuencias porque las chicas los chicos que van a la escuela deberían saber esa parte también porque no estamos hablando de de ideología sino estamos hablando de lo que ocurrió se aplicó esta fórmula y las consecuencias fueron estas digamos del menemismo hizo esto privatizó bueno desreguló hizo toda una cuestión digamos eh desde desde la política económica y social y las consecuencias de eso fue el 2001 digamos no hay algo intermedio ahí pasó esto y esto son las estas son las causas y estas son las consecuencias lo mismo digamos pasó digamos con bueno la dictadura militar digamos que fue algo parecido en política económica y social lo que hizo la dictadura con lo que hizo menem digamos también que después todo eso fue lo que le hizo caer a Alfonsín digamos la deuda era tan grande que bueno eso digamos explotó hoy escuchaba que se recordaba de alguna manera a cuando le contestaron a un ministro te acordás de Alfonsín que fui con el corazón y bueno le pasó con esto a los mercados no les gustó nada lo que hicieron el viernes pasado y el lunes fue un black mandy no dijo nada claro porque esperaban que dijera bueno se levanta el C porque era un poco lo que habían prometido que bueno cuando se aprobara la ley base bueno entonces vamos a hacer esto qué es lo que sucede con qué es el CEPO el CEPO es la imposibilidad que existe hoy para vos comprar todos los dólares que quieras comprar es una limitación que existe por qué es la limitación esa porque no hay dólares tan simple y tan sencillo como eso creo que Cristina lo dice cada dos por tres cada vez que le pongo un micrófono digo adelante el problema de Argentina es que no tiene dólares o sea por qué no tiene dólares o de dónde se sacan los dólares dónde está la fábrica de dólares esa fábrica o esa forma de obtener dólares la diferencia entre lo que el país importa y lo que el país exporta si el país lograra exportar más van a ingresar más dólares que los que salen cuando el país importa tenemos una empresa que necesita comprar tornillos en China y entonces bueno le salen 100 dólares todos los tornillos bueno son 100 dólares que sale ahora si esa misma empresa exporta algo que hizo con esos tornillos por mil dólares bueno van a entrar 900 digamos quedan 900 en el país ahora si lo que logra exportar son 50 dólares bueno quedamos debiendo 50 no solo no nos quedan los 100 o no nos quedan los 50 sino que quedamos para atrás en 50 entonces hemos elevado eso a un volumen importante lo que hace que cada 2 por 3 el país tenga que salir a pedir dólares para compensar esa diferencia entre lo que ingresa y lo que se fuga y además de eso está toda esta cuestión de la fuga de capital la posibilidad de sacar digamos porque toda la gente la riqueza que se genera en el país digamos tener una empresa y fabricar fideos donde venden los fideos acá en Argentina y son la empresa que vende fideos en todos lados en supermercados en la despensa de la esquina digamos eso los fideos Don Roberto entonces sos el que vende fideos en Argentina bueno todo eso te genera una ganancia que haces con esa que hago yo con esa ganancia compro dólares y los saco del país o sea no solamente no exporto que podría ser digamos una cuestión exportar los fideos para que ingresen dólares genuinos al país sino que de lo que alguno está exportando y está ingresando esos dólares al país de manera general yo me los estoy acaparando y los estoy sacando afuera para que no queden registrados en el país y para que no me cobren impuestos como bienes personales ganancias etcétera bueno hay todo una una cuestión histórica que viene ocurriendo con eso y cada tanto encima el país o los distintos gobiernos hacen un blanqueo de capitales para que supuestamente todo la el dinero que 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 estas empresarios o estas personas no lo pongamos solamente en empresarios digamos personas que hicieron estas maniobras de de acaparar dólares y sacarlos del país eh los regresen al país para que el país tenga ese ese bien que son los dólares y poder equilibrar esa esa balanza y que cuando vos quieras ir a comprar dólares eh no te digan mira no no le podemos vender porque no hay porque los dólares que hay los tenemos para la gente que necesita importar algo para seguir funcionando digamos hay cosas que no no se pueden detener que no es solamente la parte industrial la productiva y si hay toda una parte de salud e incluso digamos que necesita importar no sé suponente prótesis o algunos elementos químicos para para que para una cuestión de salud de supervivencia vacunas bueno pero levantar el cepo en 12 qué significaría si levantar el cepo significaría que el país tiene todos los dólares necesarios para satisfacer la demanda eso lo significaría y no está por eso es la la brecha capaz que escuchaste esto de la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue o este dólar ilegal que es eso bueno el país dice el dólar vale 890 no sé cuánto por ahí el dólar oficial pero vos si querés comprarlo no lo podés comprar porque entonces qué haces te vas a comprar el dólar blue que es el que sí podés comprar pero tenés una diferencia entre los 800 y los 1400 o 1400 y algo es decir lo que pretende disculpa Roberto lo que yo entiendo no hagamos de cuenta que estamos tomando mate claro yo lo que entiendo es que yo pregunto porque no sé si si pero está bueno para aclararlo pero así vamos aclarando por lo menos yo lo que entiendo que mi ley lo que planteó es que todas esas personas de una clase media acomodada no la clase media que se cree clase media pero que es una asalariada digo esa clase media que ya tiene sus dólares porque tiene bienes porque alquila lo que sea pero que tiene sus dólares no cien sino unos cuantos dólares como que digamos para decir cuando sea viejo o cuando ya estoy viejo son esos dólares que en realidad vos te pones a sumar y tampoco algunos tendrán muchos otros menos entonces el tipo lo que pretende es que vos para ir al supermercado es lo que está ocurriendo tengas que vender los dólares y ahí recupera el banco central y ahora el banco central lo está tomando el tesoro es decir es tal la movida que los mercados saben que estamos totalmente rojos bueno pero las personas que no tienen dólares no bueno se joden no tienen dólares ni para ir a hacer nada por eso se están muriendo de hambre se quedan sin casa están... bueno pero está ese otro sector que se está queriendo valer como si fuera que va a recuperar si se han fugado todo es decir desde el terror que el dólar digamos con todos los niveles inflacionarios que hubo en el país se transformó en una forma de ahorrar claro entonces casi vos tenías algo de plata que te sobraba y decías bueno esto lo voy a ahorrar como ahorro si lo pongo en peso o lo pongo en un plazo fijo depende del momento perdías plata digamos porque aún poniéndolo en plazo fijo perdías contra la inflación entonces lo que mucha gente iba haciendo o viene haciendo desde hace muchos años es comprar dólares y tener eso como una moneda de valor como si dijera bueno compro esto porque esto va a mantener el valor que tiene hoy dentro de dos días dentro de un mes y dentro de cinco años que es lo que viene ocurriendo o sea no es un invento digamos el dólar cuando estaba en la campaña valía creo que 600 700 y hoy está eso 1400 o sea es real digamos entonces bueno tenés unos mangos suponete ahora que pasó el aguinaldo bueno no necesitas gastarlo porque bueno te alcanza para cubrir con el sueldo bueno que hago con eso bueno una forma de mantener el valor de ese de ese guinaldo podría haber sido eso comprar dólares entonces bueno comprar dólares porque sabes creo que es también fáctico o por lo menos todos estamos hemos aprendido que el dólar va a subir aparte el tema va a subir siempre nunca va a bajar va a seguir subiendo entonces bueno compraste 100 pesos en dólares y bueno lo que sea algo le vas a ganar a lo que para cuando venga entonces dentro en diciembre cuando quieras gastarlo esos 100 en vez de ser no sé 100 mil pesos capaz que son 150 o son 200 o andás a ver qué puede ser cualquier cosa pero nunca va a ser menos de lo que vos pusiste ahí mira nuestra sociedad cuando estuvo el kirchnerismo digamos Cristina sobre todo se sintió ahí quiénes podían viajar y darse el gustito de viajar eran esos asalariados que tenían un sueldito y los que tenían más entonces qué hacían iban y compraban en el banco y tenías que pasar por la FIT sabés las cosas que decían estos que se creen que yo tengo que ir a la FIT porque tengo que comprar bueno era un también era como un tipo cepo de que no podías comprar más de no sé si era 2500 dólares o 250 dólares ya no me acuerdo no tengo ni idea pero sí tenías que pasar hacer todo un proceso para conseguir y el envenenamiento que tenía un sector de la sociedad porque tenía que hacer ese trámite para obtener el dólar o el euro para poder viajar se enojaban lo que yo no entiendo que digamos es que ese malestar en realidad no es una al parecer no es una decisión política sino que es de carácter económico es una decisión es una decisión política es una decisión política porque digamos pero si podés hacer lo que hizo Macri o sea porque este problema no es de ahora Macri lo que hizo sacó el cepo que cada uno compra el que quiera la cantidad que quiera y después fue al fondo a pedir 45 mil millones para compensar toda la guita que había sacado a lo que voy es que digamos no no el aparato no está funcionando no evidentemente que no es bimonetaria nuestra economía por eso siempre no es que no es que podés hacer una cosa libremente si y y no va a suceder no 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 va a tener la libertad otra cosa que había hecho Cristina que que era acertado por lo menos yo lo entendía así porque es razonable el cepo si si no depende para de que estamos hablando pero que es lo que había hecho Cristina si vos estás ganando mil pesos no podés comprar dólares por mil pesos y menos podés comprar dólares por dos mil pesos claro porque supuestamente tus ingresos son mil exacto entonces hace un control de decir bueno pero vos como te voy a dar tantos dólares de donde estás sacando el plata para comprar claro es una cosa digamos muy sencilla es lógica porque evidentemente esa persona tenía otros ingresos que no estaba declarando claro y si no los estaba declarando no estaba pagando los impuestos que deberían pagar por esos otros ingresos digamos es complejísimo todo el tema digamos de tributarios y está lleno de vivos de pícaros digamos que buscan pero desgraciadamente los que compraban como ellos querían y que se yo no se hasta que punto se los controlaba ese es otro tema que por eso la misma expresidenta ella decía se la llevaron con pala a pesar de de todas estas manifestaciones político-económicos de nuestro país que fueron las mejores que se tomaron yo nunca me sentí que me estaban haciendo nada malo porque yo era una asalariada y si podías comprar cosa que no 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 hago porque no 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 me alcanza pero digo las personas que sí tenían la posibilidad de comprarse unos dólares se indignaban de ser todo esto que decía Roberto de que como que te estaban siguiendo porque te cruzan los datos claro bueno digamos es incómodo todo tipo de control nadie quiere ser controlado a nadie le gusta que lo controlen ahora ahora los están digamos recontra controlando o nos están recontra controlando y limitando y hay una pasividad digamos nadie se queja digamos estos canales que antes ponían todo el día el dólar está atando el dólar está atando ahora no hablan del dólar digo hay también todo un manejo de la comunicación que impacta en la sociedad y enoja o no enoja en el sentido de generar problemas sociales al gobierno entonces acá ahora no hay nadie protestando por la subida del dólar o por lo menos no hay una lo que había o lo que se generaba cuando están estos canales el dólar subió porque el CEPON no se levantó el dólar sube porque digamos los que tienen la capacidad para comprar dólares sí dicen esto se va al carajo el silo bolsa es el que te marca todo el tema del agro y el silo bolsa te marca esta cuestión los tipos dicen con el silo bolsa va a aguantar la soja el grano que me importa y acá hasta que hasta que reviente todo yo no voy a dar un mango ni voy a exportar por menos si yo lo puedo ¿me entendés? el silo bolsa desde que existe esa tecnología antes no porque se te pudría todo claro pero desde que existe el silo bolsa por eso en una época estaban 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 no estaba permitido eh guardar yo recuerdo eh y digamos porque era era formaba parte del comercio claro de tener cierta movilidad claro bueno uno de los grandes sectores que permite esta exportación y el ingreso genuino de dólares es el campo claro eh pero para hacerlo tiene que exportar esos granos ahora ¿qué hace? ¿qué dice el campo? ¿me estás por pagar por todo eso que yo voy a exportar un dólar o ochocientos pesos? claro yo quiero que los pagues a mil cuatrocientos claro entonces dice bueno listo los guardo los granos ahí y el fantasma es la devaluación ¿sabes qué? si llegan no saben qué van a hacer si van a devaluar o qué van a hacer llega la devaluación yo que puedo ir todavía a comprar papas no sé si yo puedo ir a comprar papas porque se va y otra otra vez devaluación ¿devaluación significa qué? inflación digamos porque si devaluas la moneda devaluas el valor de la moneda o sea ¿pero qué? ¿cómo funciona la devaluación? vos tenés cien pesos sí hoy digamos con cien pesos no sé 10 caramelos si ponele compras 10 caramelos ¿no? si esa la devaluación significa que todos los precios relativos con ese con ese billete con esa moneda vale menos entonces cuando vos vas a comprar caramelos con esos cien pesos en vez de darte diez te dan cinco ¿por qué? porque ese ese papel que vos tenías con el que ibas a comprar claro vale menos claro porque se devaluó devaluar claro tiene un valor inferior ¿sí? eso le dimos la devaluación ¿por eso se sigue emitiendo? otra forma otra forma de verlo es verlo como inflación claro porque vos vas a decir bueno la inflación que es bueno el aumento de los precios entonces bueno aumentaron los caramelos bueno esa es una forma de verlo como que aumentó el precio de los caramelos y otra forma de verlo es como que el elemento que vos tenías para adquirir hoy vale menos claro aparte la emisión que no iban a emitir se está emitiendo así ¿por qué salieron los billetes de diez mil? siguieron emitiendo lo loco veinte mil pasa que estamos secos en serio sí crocante de secos y estamos tan secos que a pesar de la marcha con por las universidades las universidades nacionales siguen en emergencia ha habido un nuevo comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional del SIN alertando sobre esto en la UBA decían que iban a ver si iban a tomar los exámenes de julio y es una situación que está compartida por todo el sistema universitario o sea todo lo que se habló todo lo que se dijo ha caído evidentemente en saco roto las partidas presupuestarias no se aumentaron los docentes siguen cobrando lo que cobraban en diciembre del año pasado bueno es asfixiante la situación del lugar donde debería estar siempre o por lo menos en Argentina ¿no? desde la 1420 desde Sarmiento el primer lugar claro los primeros lugares la salud la educación ¿no? hoy está totalmente puesta a un costado por bueno por otra prioridad que define el poder ejecutivo en turno hacemos una primera pausa largo este bloque hacemos la primera pausa y ya regresamos estamos de regreso aquí en tramas por CACAN FM y el próximo 8 de este mes de julio salvo que pase algún algo inesperado imprevisto se estaría firmando este pacto de mayo ya ya es extraño pacto de mayo que se firma en julio entre Miley y bueno varios que digamos que todavía no se sabe cuantas van a ser las provincias que van a adherir pero bueno parece que habría unas cuantas ahí dispuestas a someterse a a este a este pacto que no es el primer pacto de que se que se firma que se acuerde en nuestro país hay un constitucionalista un abogado un doctor en serio ¿no? como Miley que se llama Germán Vidar Campos que que tiene un libro que se llama historia política y constitucional argentina y ahí habla de que nuestro país ha habido por lo menos 28 pactos a lo largo de nuestra historia ¿no? desde el pacto ese federal de 1831 el de San Nicolás de 1852 más reciente el pacto de Olivos ¿no? que entre Alfonsín y Menem el pacto de Macri también bueno así llegamos a este a este pacto que que tiene la particularidad de que nace de a la inversa de los otros los otros eran como pactos o acuerdos para generar alguna alguna norma ¿no? digamos ponernos de acuerdo para para tal cosa el de San Nicolás era para generar la la primera la primera constitución ¿no? digamos ese como que era el el sentido lo mismo lo que fue el el pacto de Olivos vaya de que podamos estar de acuerdo ¿no? con lo que ocurrió pero también fue un pacto para digamos con una consecuencia normativa de una ley aquí ya se hace lo lo contrario ¿no? o sea primero se ha exigido de alguna forma ¿no? eh que se apruebe esta ley base para recién avanzar en la firma de 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 este de este pacto que se haría el próximo ocho eh también eh en este sentido de que no es un pacto consensuado no es que la se invitó a los gobernadores se invitó a digamos eh diputados senadores espacios políticos organizaciones sociales a discutir a debatir cuál debería ser digamos los los ítems o los puntos que se van a acordar en este pacto sino que es eh así como lo que se llama en derecho un pacto de adhesión ¿no? uno va a contratar este un servicio de electricidad y uno no se pone de acuerdo con la empresa de electricidad cuál va a ser el precio cuándo lo va a tener que pagar o qué va a pasar si un día no tiene luz en la casa uno va y firma algo que ya está establecido y que le dice usted quiere luz quiere electricidad bueno firme acá pero y qué dice no importa que dice firme quiere luz o no quiere luz así bueno eso es lo que se llama un pacto de adhesión donde uno como usuario lo único que tiene es la posibilidad de firmar de aceptar algo que es impuesto digamos por la otra parte y esto es un poco lo que está ocurriendo con este pacto de mayo no se discutieron los puntos de este pacto sino que la única posibilidad que tendrían las provincias que vayan a adherir es decir sí señor sí guana no adherir digamos sin ningún tipo de sin ninguna posibilidad de objetar o decir che mira este uno a mí me gustaría agregarle esta cosa este me parece que no va este no acá es sí o no participa y si no participa bueno tendrá algunas consecuencias supongo después ahí leyendo digamos los 10 puntos de este de este pacto uno los lee digamos así en general y es como que difícil objetarlos porque son puntos así generales el primero dice la inviolabilidad de la propiedad privada es una es un mandato constitucional nuestra constitucional nuestra constitución dice que la propiedad hay que proteger la propiedad privada incluso la constitución catamarca también lo dice lo segundo el equilibrio fiscal inamovible uno podría decir bueno sí tenemos como un objetivo alcanzar como que debemos ser interesante tener un equilibrio fiscal digamos que que lo que uno gasta no sea más de lo que ingresa es una regla digamos que podría ser entendible la reducción del gasto público es el 3 el 4 habla de una educación inicial primaria secundaria ágil y moderna con infraestructura plena y sin abandono escolar uno también dice sí que bueno el 5 habla de una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva simplifique la vida de los argentinos y promueve el crecimiento y sí digamos quién no querría pagar menos impuestos y vivir mejor que crezca el país que crezcamos nosotros bueno todos estos estos puntos estos 10 puntos tienen ese sentido pensaba era bueno quién quién va a ser el ejecutor de de todo esto y ahí bueno pensaban decir bueno pongo dos extremos no digo qué pensaría gandhi de la inviolabilidad de la propiedad privada y qué pensaría hitler de la inviolabilidad de la propiedad privada cómo entenderían dos personas con características totalmente distintas que se tiene que llenar o que se tiene que ejecutar esa inviolabilidad de la propiedad privada lo mismo el equilibrio fiscal no qué sería el equilibrio fiscal para gandhi o qué sería el equilibrio para fiscal para para hitler o para mille no digo que mille sea como hitler no nada que ver no van a pensar eso digo que hay miradas y ahí va a la persona digamos porque no es lo mismo quién va a mille interpretando todos estos puntos que a otra persona sobre todo viendo a alguien que que dice digamos en todos lados que su misión en el mundo y en la vida es destruir al Estado entonces no puedo pensar que vaya a ser algo bueno con la inviolabilidad de la propiedad privada cuando hablan de cuando hablan de la propiedad privada me viene siempre a la cabeza el a Don Cavallo y su plan que fue un poco anterior y el corralito más más violabilidad de la de la propiedad privada que eso no ha tenido nunca en nuestro país o sea el dinero que vos tenías que era tuyo era tu propiedad y que habías depositado en el banco de un día para otro Cavallo dice no lo puedes tocar no lo puedes usar o sea no tenés te saco eso que vos supuestamente era propiedad tuya o una extensión de tu propiedad que se la habías confiado en alguien de un día para otro no no lo podías usar no lo podías tocar no lo podías gastar tenías una limitación de todo eso de los mil pesos que tenías creo que podías sacar no sé 200 por semana algo así digo más violación de la propiedad privada que de eso digamos que lo causó el neoliberalismo igual que lo que está haciendo en mi ley me parece digamos que no se ha visto y si eso va a ser la el mismo concepto que vos en mi ley estamos mal esto de la educación inicial primaria secundaria recién hablamos de lo que pasa con la universidad vemos con lo que va a ocurrir con la con la importancia que le está dando a la educación la importancia en términos de financiamiento digamos en términos presupuestarios exacto digamos es un servicio digamos del estado que se hace con plata digamos entonces digamos si el el ejecutivo no va a girar la cantidad suficiente de dinero para que eso sea efectivo es declamativo es algo para que quede lindo para quedar bien pero no no mucho más que eso no habla también de la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias esto es muy gracioso eh a ver el la coparticipación hay una ley no me acuerdo es del es una ley digamos vieja antes de la reforma de la constitución del 88 por ahí la ley de coparticipación eh y no se ha podido modificar desde el 1988 a pesar de que en la constitución del 94 o sea en la reforma hay un artículo que faculta al congreso a generar una nueva ley y en los últimos artículos de la ley en esas cláusulas digamos aparte de la reglamentaria dice que hay que generar una nueva ley de coparticipación o sea esa ley que hoy está funcionando sería anticonstitucional por un lado cuando se hace el reparto digamos a ver nuestro sistema digamos tributario argentino que hace todos los tributos todos los impuestos los concentra la nación ¿no? digamos todo como que va a un solo cajón y lo administra la nación la nación hace el reparto una parte se la queda la nación creo que el 43% hay un 55% que se reparte entre las provincias hay una escala y porcentaje en cuanto a lo que le corresponde a cada provincia y hay un 1% que queda para lo que se llaman los los ATN ¿no? las disposiciones que tiene el gobierno para asistir a provincias que atraviesen alguna situación en particular supongamos una inundación algo digamos que no estaba previsto un 1% de toda la masa de impuestos digamos se la queda también la nación supuestamente para destinarlo a ese fin eso nunca funcionó así o funcionó digamos de manera... claro totalmente discrecional y es lo que ha venido funcionando en esto ¿no? de las provincias yendo a nación a decirle che dame un cacho de ese 1% que vos te queda porque necesito no sé alguna obra de infraestructura tengo que pagar sueldo tengo que pagar las necesidades y urgencias del momento que sean eso es totalmente discrecional y es lo que no está haciendo actualmente el... el gobierno de mi ley y es extorsivo lo que hace o sea casualmente dice que no va a hacer lo que está haciendo actualmente es... bueno esto que decía ¿no? de cómo no sabemos o no tenemos la información entonces nos parece como que todo esto es bueno cuando en realidad está haciendo todo lo contrario pero se cristaliza en el nuevo digamos el ministerio este de... de regulación ya se cristaliza ahí con ese título bueno también habla de la reforma laboral moderna que promueve el trabajo formal o sea ha hecho aprobar esta reforma laboral donde pueden tener años a gente digamos sin ponerlo formalmente dentro de la ley los tiene como monotributista creo que son seis años tiene la otra forma que puede juntar a tres cuatro monotributistas y tenerlo por años así digamos sin... como si fuese una especie de... de sociedad digamos dice aparentemente todo lo contrario de lo que está ejecutando ¿no? es como de Loredo que habla mal del presidente y después va y vota todo lo que el presidente le pone por delante la palabra modernidad siempre me... claro me hace pensar de que de modernidad no hay nada ¿me entendés? es decir volver a... a cien años ciento cincuenta años atrás totalmente el nueve dice una reforma previsional que dé total estabilidad al sistema y aporte a quienes aportaron con su vida acá yo veo ahí un futuro de AFJP de nuevo ¿no? eh... volver a ese sistema donde cada uno podía digamos en vez de aportar digamos a la caja del estado ponía en una... en un banco en alguna financiera y esa financiera bueno hacía lo que podía con esos dineros ganaba un dinero por esa administración y después te decía mire no ganamos nada usted sabe que mala suerte invertimos en las acciones de... de... de mercado libre y se fundió el mercado libre lo que está pasando con Carbarino pobre... empleados sí 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 digamos eso es lo que que... es que es como entrar en una especie de timba ¿no? de lotería si me sale bien me salvo y si me sale mal eh... bueno ajo y agua pero... en esas... en esas digamos asociaciones que te brindaban esa jubilación algún... 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 tendrías para agarrarte o no? eh... no... no... o sea... es como si vos en vez de aportar al sistema digamos actual que se llama el sistema de reparto o sea todo va como una caja y de ahí se hace la distribución bueno pero aquí te asegura el estado claro digamos el estado en este caso como que funciona digamos de esa forma lo otro es como si vos vas y compras bitcoin y si tenés suerte y el bitcoin sube eh... bueno sos Gardel pero es Gardel la que... la empresa ¿no? claro porque ni siquiera vos podías comprar los bitcoins invertías le dabas la plata ¿para qué lo otro? a Pirulito a Banco de Galicia que tenía una no me acuerdo como se llamaba la... la... JPJP había como 10 mil pero todos todos los bancos hicieron porque vieron el negocio de digamos es como que de golpe les entraba dinero todos los meses y un montón de dinero o sea imagínate todos los trabajadores que hay en el país donde se les está reteniendo el 11 o el 13 por ciento que es para jubilación o sea si gana un millón son 130 mil pesos digamos para ponerlo más o menos en términos digamos de números ¿no? y eso multiplicarlo por la cantidad de trabajadores y de golpe los bancos empiezan a administrar ese dinero es... plata dulce claro no tienen que hacer nada y encima digamos no tenían digamos consecuencias digamos decir bueno a ver yo con ese dinero eso compré estas acciones porque pensé digamos hablemos de buena fe que esas acciones iban a subir pero si perdieron o sea esas acciones no subió lo que iba a subir no subió lo esperado o lo contrario bajó la cotización en los mercados vos perdiste plata o sea vos perdiste el banco no perdió plata porque el banco te cobra la comisión por administrar tu dinero el que perdió plata fuiste vos entonces de esos 130 mil que pusiste resulta que te dan 50 por ejemplo que hubiéramos tenido o 20 o nada y en el 2008 viste lo que nos ocurre a nivel mundial claro todo el mundo y bueno y si en el 2008 hubiera habido AFJP ¿sabes? ay que horror eh bueno me parece terrible esto que va a ocurrir este este 8 este 9 eh me parece terrible los gobernadores gobernadoras que vayan a firmar a adherir a este a este van a avalar que es terrible si 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 avalar esto digamos porque yo lo veo como con consecuencias digamos terribles para la vida de la gente común digamos del que no digamos esto no entiende como decía bueno y que por qué el dólar qué es el CEPO qué es digamos hay muchísima gente que no tiene esa ese conocimiento para darse cuenta de che cobre esta guita no la voy a guardar en el banco no la voy a poner en la la billetera esta de mercado pago ese que te pagan dos mangos sino que voy a hacer otra cosa para preservar el valor y que esos 100 pesos que tengo hoy cuando en diciembre necesite gastarlo compre lo que hoy compraría con 100 pesos porque eso es una forma o lo que sería el ideal si hoy con 100 pesos compras 10 caramelos que en diciembre o en diciembre del otro año también podés ir con esos 100 pesos y comprar los 10 caramelos si no podés hacer eso bueno alguien se quedó con tu dinero que bueno el que se está quedando con tu dinero es el Estado porque está haciendo una generando políticas de inflacionarias o digamos de sustracción de lo que hablabas recién de secar la plaza que es eso tratar de captar todo el dinero los dineros el dinero que vos tenías ahorrado porque digamos aumentaron tanto los servicios tanto los precios de las cosas los sueldos están casi planchados tenés que afrontar gastos que son el doble de lo que pagabas antes lo que pasa es que vos querés llegar a una digamos a un sector de la sociedad para que gaste olvidándote de que hay otro sector que no digamos no dispone de medios para exacto exacto sobrevenir sobrellevar esa situación exacto te estás olvidando de una parte de la sociedad totalmente y volviendo a esto de la propiedad privada digamos hay una una parte del derecho que entiende que el sueldo tuyo tus ingresos es una propiedad es una entonces si el Estado te está sacando más de lo que debería sacarte está violando tu propiedad privada hay digamos jurisprudencia suponete que cuando no se puede determinar algunos impuestos se estima que esa persona gana el triple de lo que paga de alquiler entonces bueno si vos pagas 20 pesos de alquiler eso significa que por lo menos tenés que tener 60 pesos de ingresos para ponerlo en términos sencillos ahora si el Estado te está sacando mucho más de eso está violando tu propiedad privada porque el dinero ese que vos que tenés o que ganaste por tu trabajo es tuyo el Estado no debería agredirlo o sustraerlo por cuestiones impositivas o de políticas económicas liberando los precios de los alimentos de los servicios públicos de tal manera de que te quedes sin lo que tenías para sobrevivir bueno por supuesto que todo eso puede ser judicializable y por supuesto que los fallos judiciales también son siempre consecuentes con la época política y con lo que está ocurriendo digamos en otro momento histórico capaz que el DNU ya hubiese sido declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia y ahora vemos que está haciéndose mirando para otro lado los planetas están alineados claro alineados en contra de los argentinos digamos de las personas de a pie de las personas de bien bueno veremos la semana que viene cómo llegamos al viernes ya veremos qué es lo que ocurrió con este con este pacto de mayo con esta con esta renuncia me parece que es una como una renuncia a todo lo que al nacionalismo hablaba de lo nacional no de esto de defender la patria de defender la construcción que se ha hecho de todos estos pactos que que fueron digamos estos pactos preexistentes que habla el preámbulo de la constitución que fueron momentos de mucha disputa en algún momento permitieron que lo que es el puerto o buenos aires integrar a lo que era la confederación argentina que era el resto de las provincias para bueno crear esta nación y lo que yo veo es eso ¿no? como que hay una agresión a ese sentido de nación al sentido digamos de patria al sentido de defender lo nacional como propio sino como decir bueno no sé que se la arreglen las Malvinas y se la cambiamos por vacuna se la cambiamos digamos no importa nada porque parecería como que nada es propio y todo es ajeno es de otro ¿no? me parece que hay una construcción complicada de desarmar de romper para volver a algo más que se acerque más a defender nuestro suelo nuestras empresas nuestros recursos naturales para el beneficio de todos y no solamente para para las ganancias Sería un buen tema la construcción del sujeto argentino ¿no? que es ¿no? sujet sujet ¿no? sujeto sujetas sujetos sujetes bueno ¿no? sí digamos ¿qué es lo que realmente importa? no sé si es el mundial un partido de fútbol ¿cómo me construyo argentino? ¿desde qué lugar? porque son digamos pueden ser válidos desde varias aristas sí totalmente pero desde el sentido de digamos de esto que contabas ¿no? de bueno tratar de sacar el dinero no ponerlo en el país de tratar de bueno ¿desde qué lugar la construcción de la subjetividad argentina? arraiga toma cuerpo en lo que nos decimos argentinos o o no no lo hace así ¿no? sería una buena buena temática esa sería una algo de nunca acabar algo de nunca acabar sí porque sería como imposible ¿no? bueno yo a partir de una frase que escuché en algún momento que hay discusiones estériles cuando no hay fundamentos y qué sé yo yo creo que a veces se cree que es estéril porque hay hay gente que no quiere escuchar el fundamento del otro hay personas que son unilaterales ¿sí? y creo que para mí nunca fue estéril lo de Belgrano cuando de o San Martín cuando querían llegar a algún acuerdo con estas incipientes digamos burguesías acá en el Río de la Plata con respecto a la lucha y la independencia ¿no es cierto? es decir se trataba todo eso Belgrano insistía con algunas cosas y el doctor que lo atendía bueno ya está Manuel le decía bueno ya está no y bueno esas cosas son las que nos quedaron como ejemplo porque si no no sé si estaríamos acá charlando estos temas históricos porque tenemos que hacer un rescate nada fue estéril así hayan perdido en algunas batallas nada fue estéril en estos hombres pro hombres y pro mujeres que lucharon por la independencia más allá de la balkanización que es América Latina que tendría que haber sido una gran patria no una patria grande creo que para mí nunca se se va a acabar y ojalá sea siempre discutible sea siempre siempre discutible y sea siempre digamos tomando como elementos distinguiendo pudiendo distinguir elementos que no son realmente propios digamos de todo el abanico que nos llega digamos podés identificar realmente lo que nos hace nos es propio y para mejor totalmente sí 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 hay una cuestión digamos que tiene que ver también como cómo se ha configurado esta tierra este país esta nación hay una todos los pueblos originarios los busco limitar digamos a pesar del reconocimiento constitucional que tiene actualmente digamos es como letra muerta casi por eso se habla de lo de la propiedad privada porque ni les importa por eso avanzan en las tierras por qué Benetton por qué todos estos desgraciados en la patagonia es así yo iba a algo más como más iba a decir también lo de la inmigración no de cómo llegaron digamos estos inmigrantes y me parece que ahí se configuró algo que no es digamos lo no no lo han entendido como que este es su suelo hay algo de eso también su espacio su tierra que sí lo tienen los pueblos originarios de decir bueno este es mi lugar este es mi tierra aquí están mis muertos mis antepasados los otros digamos todos estos que son inmigrantes digamos ahí se ha configurado una cosa muy muy blanda muy laxa porque digamos los antepasados están en otro lado en otro país están en Europa y digamos sean estos inmigrantes del 1900 o los que vinieron con la invasión española digamos toda esa masa de españoles también son españoles digamos también son europeos y tampoco nacido digamos en esta tierra me parece que hay ahí toda una masa grande de gente que bueno por eso que se dice no Buenos Aires mira a Europa ¿no? porque digamos esa es su referencia ahí donde está digamos su espalda digamos de donde vienen es complejo hay una escena no sé de qué capítulo de de esta serie que no se va a tener película o no me parece maravillosa que se llaman los simuladores de también Cifrón y está el intelectual ¿no? de los simuladores el que pergeña ¿no? todas las digamos la la estratega la estratega y se encuentra con alguien que no sé que le dice bueno que el argentino es así y él le dice él muestra un perfil digamos el personaje ¿no? un perfil que bueno y él dice yo también soy argentino y no soy así entonces poner en tensión esas cosas ¿no? eh porque en realidad a veces tenemos ideas digamos confusas de lo que realmente es el sujeto argentino por eso hay que empezar a a a distinguir a como a están los anarquistas a desmalezar un poco ahí claro están los anarquistas que vinieron pero también están los brown es decir tenés exactamente la construcción del ser nacional ¿no cierto? es como que parten desde esa mirada ¿no? de la inmigración el mestizaje está cierto en el tema del criollo pero si no ya pasa a ser chilote allá en el sur ¿ah? ya pasa a ser el gaucho así entonces el colla en el norte entonces el ser nacional visto desde una mirada liberal y así está bueno seguir eso tiene que seguir en debate tiene que seguir en debate porque si no no vamos a terminar de de poner realmente a defender lo que consideramos patria exactamente exactamente si yo también pienso que que ese ser nacional es lo que se viene intentando destruir desde desde el golpe del 55 a Perón parece que ahí se busca inflexión claro si si se busca destruir ¿no? destruir ese tejido social destruir el sentido de patria de nación sobre todo la construcción subjetiva ¿no? si si esto de entender como que hay una relación de pertenencia nuestra con esto que llamamos patria que llamamos nación tenemos lo del 55 la dictadura digamos fue brutal digamos esto de romper esa esa cuestión el menemismo el macrismo bueno lo que está ocurriendo hoy miren lo que hablábamos recién ¿no? de de estos jueces que todavía tienen presos a los que estuvieron digamos reclamando por la ley base le están haciendo un juicio por este por sedición por haber intentado un golpe de estado de eso lo están acusando a los que fueron a manifestarse contra la ley base o sea es totalmente desmedido la la causa que le están armando pero no es porque sí o porque son locos o porque digamos no tienen otra cosa que hacer intentan por todas formas de que nadie se les ocurra ir a la próxima marcha que se pueda llegar a a producir que cuando digamos esta ley o este proyecto o este pacto empieza a generar consecuencias negativas para la gente la gente no salga a la calle a reclamar y se quede en la casa mirando en la tele para no ir presa y que no le pase lo que le está pasando a estas estas chicas y chicas que siguen presos después de ¿cuánto? ya pasó un mes por ahí digo es no es no es algo que ocurre así porque sí parece que hay una planificación de qué es lo que hay que hacer para permanentemente estar rompiendo ese sentido de de conjunto de 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 sintonía con el otro y de pensarnos como integrantes de una misma comunidad y no como bueno yo si te puedo cagar te cago y así voy a ser mejor yo y voy a tener más sí o vivir en un estado de permanente competencia claro exacto exacto y es clave la memoria es clave la memoria y nosotros tenemos organizaciones que se han encargado siempre de de que no perdamos la memoria y en ese estado de situación estamos con los derechos humanos y todo lo que tiene que ver la memoria no sé si es lo que se ve ahora lo que pasó con abuelas claro esto que decía claro el tema de la CONADI que es la comisión de nacional por el derecho de la búsqueda de la identidad que es la búsqueda y localización de niños desaparecidos durante la última dictadura esto ya se crea en el 1992 en pleno menemato digamos mira vos pasó el menemato pasó de la rúa pasaron todos los gobiernos y nadie nunca se han tocó esa parte digamos de desmantelamiento que tienen que ver con la identidad y todo lo que hizo la organización de abuelas madres para el tema digamos de la memoria en general porque también estábamos hablando hace un rato con respecto a todo lo que se descabezó siendo desde el ministerio pasando a secretaría subsecretaría primero la tuvo la Sandra Petovelo al tema de mujeres y género ahora pasó al de justicia a donde yo entro hoy buscando la CONADI y me dice estamos por restablecer la página que estaban sin información es decir vos empezás a entrar a las páginas pero ya el otro día me pasó eso entonces están vacías ¿por qué? porque como están reestructurando todo pero ya lo sabían ya se viene hablando ¿no es cierto? el desmantelamiento y ayer por suerte para todos los que estamos en el tema que nos interesa madres y abuelas y al pueblo en general que lo llamamos también a interiorizarse es que en la Plaza de Mayo aparte de la marcha de las madres que se hacen los jueves a las 3, 3 y media de la tarde estuvo Estela de Carlotto que son de las abuelas de Plaza de Mayo y estuvieron también los sindicatos como arte que también están en plena defensa por lo que reclamando esto el derecho a la identidad que tiene que ver con todos los niños apropiados durante la dictadura no es que digamos y es palpable y es real no es un invento porque han aparecido ciento treinta y pico cuarenta y algo ¿no? faltan más de trescientos de niños que que han sido robados durante la dictadura se lo apropió se lo dieron se lo regalaron lo vendieron no se que hicieron los milicos pero es eso la negación de la identidad de personas negándoles quién eran sus padres sus madres sus abuelos abuelas etcétera su espalda sus orígenes imponiéndoles bueno ahora sos este videla sí cambiándoles el nombre claro sí sí bueno eso es lamentable como todo este gobierno nos vamos nos encontramos el próximo viernes aquí en tramas y aquí en FM CACAM muchas gracias chau chau